Mano de arriba a todos los que son confiados Y levanten las manos los que creen en Dios Y los que creen en Orula Orula, Orula Todo el que sea religioso que lo diga Que no se escuta ahora, que no quiere intrigar Todo el que sea religioso y quiera reverenciar a su santo Que se levante, que no es pa' tanto Vamos a hacer reverencia a lo más alto Y un día como hoy vamos a pedir A todos los que nos bendice A todos los que nos aclara A todos los que nos predice A todos los que nos prepara Orula, Orula, Orula Orula lo más grande pero empieza con el permiso del E.D.U. Si el E.D.U. no está contento Hay que ponerle al D.M.U. Mano de arriba a la gente que se acuerda del E.D.U. Y le ponen al D.M.U. Mano de arriba a la gente que siempre tiene esa actitud Que siempre piensa en los ancestros Pero que no vieron los nuestros Lo que somos hoy Mano de arriba a la gente que no tiene miedo Yo no tengo miedo de decir lo que soy Soy Bábala A todos los que nos prepara el D.M.U. Y para la gente que está aquí después para los Bábala Y por tú y voy a ir por Chiché Dice que es para su gente Y voy a cantar Lo que todavía no será la verdad del año Espero que no sea para más daño Espero que sea para bien Y que hoy en la Cecilia Toda la gente que está de pie Se reconcilia con su astral Y tiene el I.D. que tiene que entender Y Orula le va a decir Ok Ocho Que le dio la luz Orula le va a decir Echando Echó la detención Orula le va a decir Llevaría Ese es tu mamá Y sin insultos O matala Siempre La verdad Es tu mamá O matala O matala